Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24 7, informa, les saluda David Reyes. Hoy es celebración total para el pueblo de Puerto Rico, especialmente WIPR. Se siente de una manera muy particular porque estamos celebrando un estreno, una premiere, que sabemos que será de mucho que hablar, muy beneficiosa para el país y con unos esfuerzos detrás de todo esto maravilloso. Y para conocer sobre La Llamarada en televisión, vamos a conversar con Benito de Jesús, director del programa dramático de televisión, Lucy Boscana, quien siempre es un privilegio saludarle y reconocer lo que hoy va a estar sucediendo. Saludos. Saludos David y buenas tardes a todo el público que está atendiéndonos. Hoy La Llamarada se convierte precisamente en eso, en todo un momento fogoso, de calor humano, de un esfuerzo transformado en realidad. Eso es así, este es un proyecto muy importante para nosotros. Fue una encomienda de la Junta de Directores realizar esta novela histórica de uno de nuestros dramaturgos más importantes, Enrique Laguerre. Y pues nos dimos a la tarea de conformar un equipo de trabajo donde cada una de las personas que estuvieron involucradas en ella, pues dieron el 100% y eso. El resultado de ese esfuerzo lo vamos a ver esta noche en pantalla. Hay una gran cantidad de actores puertorriqueños, un esfuerzo técnico maravilloso. Todo se hizo en exterior y hubo que pasar unos trabajitos para crear sobre todo ese momento de literalmente La Llamarada, ¿verdad? Sí, es una producción de época y la época en Puerto Rico siempre es difícil hacerla porque preservamos muy poco de nuestras cosas del pasado. Y pues tuvimos seis pueblos distintos desde Aguada, Moca, Vegabaja, Manatí, Caguas y Ponce para poder realizar este proyecto. La adaptación, llevar esto a la televisión requiere un esfuerzo y estuvo a cargo del dramaturgo Roberto Ramos Perea. El amigo Roberto Ramos Perea hizo un excelentísimo guión para televisión, para el cine, porque realmente esto es una película cinematográfica de gran calidad. Nosotros quisiéramos aprovechar este momento primero para felicitar este esfuerzo que sabemos que se convierte en un gran logro, pero también reconocer que no tenemos todo el tiempo en esta intervención noticiosa, pero sí va a haber en unos minutos ya a las seis de la tarde un programa especial dedicado precisamente al programa de Ciberio Pérez, ¿verdad? Donde él estará profundizando sobre los aspectos relacionados a la entrevista, a los detalles y demás, que de alguna manera le dará paso entonces a la Premier que hoy se estará presentando. Sí, eso es así. Es el segundo programa en directo de Ciberio a las seis de la tarde y nos lo van a dar completo para la Premier. Vamos a tener una alfombra roja donde los actores van a estar desfilando. Y sí, este es un esfuerzo maravilloso donde hemos tenido el apoyo completo de la gerencia del canal, que, como ustedes verán, ha puesto todo su empeño en que esto sea una celebración de la llamarada con todas las de la ley. Y muy merecida. Estamos en directo desde precisamente el Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, un teatro hermosísimo y que reúne las características necesarias para que esta oportunidad, esta noche, sea una de gala, de reconocimiento al trabajo y sobre todo de la satisfacción de haber hecho un esfuerzo convertido en realidad. Claro que sí. Y le invitamos al público que esté pendiente a la pantalla del Canal 6. Claro que sí. Porque vamos a estar ya mismo promocionando para cuando vaya al aire la película, que no se la pierdan porque de verdad que va a gustar muchísimo. Tenemos mucha gente en las redes sociales, precisamente a través de nuestra red, indicando y mencionándonos que cuándo, cuándo es el momento, porque ya con las promociones que han visto, han visto y han captado la calidad y sobre todo el deseo inmenso de ver a nuestros artistas haciendo su trabajo. Claro que sí, ya pronto. Sobre los artistas, el elenco es maravilloso y las actuaciones son de verdad que son antológicas. Cuando el público vea el producto final de la llamarada, van a ver que es un trabajo hecho con mucha dignidad, con mucho orgullo y cuando nos sentimos bien orgullosos y bien satisfechos. Nosotros estamos muy satisfechos de conversar contigo, de reconocer en esta entrevista y reconocerte también a ti a nivel público por el esfuerzo realizado. Y Lucio Boscana sabemos que de donde está, tiene que estar celebrando lo lindo y gozosa por un momento como este. Eso es así. Y nadie más que ella se lo merece que estamos celebrando su centenario. Claro que sí. Y por eso le dedicamos la llamarada. Ah, pues ahí está. Por razones bastante obvias, bastante claras. Amigos, recuerden que para más detalles, WIPR.PR, también en nuestra página en Facebook y Twitter, y a las 6, Silverio Pérez, con su programa y más detalles sobre la llamarada. Regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!